Música Muy buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos Hoy empezamos hablando de teatro Va a estar con nosotros uno de los más importantes dramaturgos y directores argentinos Lo presentamos y charlamos con él Mauricio Cartún Nació en San Martín, provincia de Buenos Aires, en 1947 Es dramaturgo y director teatral Y ha escrito alrededor de 25 obras Entre ellas, Chao Misterix, La Madonita, El Niño Argentino y Ala de Criados Recibió numerosas distinciones Como el Conex de Platino y el Ace de Oro Actualmente, presenta Salomé de Chacra en el Teatro General San Martín Bueno, Salomé de Chacra, la nueva obra de Mauricio Cartún que está en el San Martín Yo creo, si tenemos que hablar de Salomé Por lo menos, yo voy a contar lo que yo vi Hay dos temas que son fundamentales Hay una reflexión sobre el país, como en todas tus obras Y también hay un trabajo muy grande con el lenguaje, Mauricio Y una reflexión sobre la palabra Creo que la palabra allí es materia y también es materia de reflexión Creo que es una obra que habla de eso A partir de un anarquista que está en un pozo Y que Salomé se enamora de la voz de este hombre Al que no ve Y todo el conflicto se genera por esto Siempre a mí me llamó mucho la atención en el mito bíblico Y luego en sus versiones literarias, en realidad Esta hipótesis de San Juan el Bautista De Juan el Bautista en el pozo, encerrado Y una mujer que lo ama desde afuera ¿Qué se ama de un hombre que está encerrado? Cuando vos ves que Juan el Bautista es la voz clamante y sin deserto Es la voz que grita en el desierto Que en realidad lo que queda de él es la palabra Lo que queda de él está allí No es tanto la figura, sino lo que ha dicho Uno empieza a pensar en esta hipótesis de la mujer enamorada de la palabra La mujer enamorada de la voz Y bueno, de alguna manera esto es lo que he tomado en esta versión Más criolla, convengamos y más cachivache Bueno, pero ahí está lo interesante Pero pensaba, esta mujer enamorada de la palabra Por el otro lado es una mujer muy sensual, ¿no es cierto? Que atrae por el cuerpo Exactamente Que atrae por el cuerpo y que a la vez Enamora a su padrastro, a Herodes Con un baile Que también es la manifestación del cuerpo No es el cuerpo Es intangible, es como la voz Son tan curiosas las pasiones humanas Cuando se manifiestan a través de esto No de lo real Lo incorpóreo Lo inasible Una voz Un perfume Exacto Una danza Bueno, a mí me parece que todo el mito habla de eso Justamente Bueno, Tomás, el mito bíblico de Salomé Yo te escuché por algún lado que decías que esto surgió Porque vos una vez viste Salame de Chacra Y dice Salomé de Chacra Sí, sí, bueno Como buena parte de los proyectos que uno trabaja Tienen orígenes purios En realidad salen de cosas absolutamente insólitas Impensadas Cuando uno después las cuenta resultan hasta ridículas Pero sí, efectivamente Un día andaba caminando por Villa Yardino en Córdoba La callecita de tierra Y había una señora que vendía artículos típicos Y entre las cosas que vendía Mermeladas y artesanía Vendía también Salame de Chacra Y lo había escrito en una chapa canalada Y yo leí Salomé Y se produjo ese flash curioso Ese relámpago que hace que a veces uno vislumbre Unos metros de relato alrededor Y dura lo que un relámpago Y ahí apareció una versión de Salomé En una chacra, el día de la carneada Ese día mítico en el que se hacen los chorizos En los que se hacen los salames Y en esa junta, en ese pensar En esa ceremonia sangrienta Que es el día de la carneada en la chacra Y pensar lo sangriento del mito bíblico Salió esto Ahí sale de pronto Así aparece, por una imagen, ¿no? Exactamente Son detonadores Yo estoy convencido Los artistas no somos otra cosa Que aquellos que tenemos la capacidad De transformar En sentido y forma patrones vagos Cosas que andan dando vuelta por allí Y en los que nadie ve otra cosa Y nosotros vemos una Tienen esa capacidad de ver Bueno, de eso se trata Todo eso es la chapa canalada La chapa canalada Entra también en la obra Porque toda la escenografía Está trabajada de esa manera Y es muy atractiva Y de hecho esa coincidencia También nos creó a nosotros Como cierta hipótesis De trabajar Y de seguir desarrollando Esa coincidencia Claro Y también entonces Trabajamos la escenografía Con chapa canalada Una escenografía Extraordinaria De Norberto Laino Gran trabajo artístico Gran trabajo De diseño Pero gran trabajo También de realización Cosa que se ve poco El escenógrafo Que es también artista plástico Que no es solamente El que te tira unas líneas Sobre un papel Lo hace Sino que va Con la soldadora Con cada una De las flores Que están puestas allí Están puestas por Norberto Gran trabajo El laburo de Norberto Yo señalo Yo creo que Todos los rubros aquí Todos los técnicos Extraordinarios Y lo de los actores Que son inefables Son fantásticos Pero eso justamente Te iba a decir Todo ese trabajo Todo ese plus Que hay puesto Se nota en la obra No puede no notarse Aparece Sí, sí Aparece Y también aparece Por una circunstancia Que es importante También a veces Comentarla simplemente Para que el espectador sepa Este es un equipo Desde los actores Hasta cada uno De los técnicos Que accedió a trabajar Muy por sobre encima De lo que le exige O lo que le da El contrato De un teatro oficial Los contratos Son contratos De dos meses Y naturalmente Lo que te proponen Es que resuelvas En dos meses Este equipo Trabajó ocho meses En este proyecto Trabajaban en tu estudio Trabajamos en mi estudio Cuando el artista Tiene esa pasión creadora Independientemente De que el teatro Te contrate Por dos meses Están esos otros seis En los que Te levantás a las siete De la mañana Y estás en el estudio Comiendo galletitas Muerto de frío Con esa Esa cosa Que en todo caso No es otra cosa Que aquello Ya hoy anacrónico Que llamábamos Por amor al arte Es esto de amar Pero será anacrónico Pero todavía Todavía uno lo reconoce Cuando lo ve Y de alguna manera También es lo que Lo que hace Que exista la actividad artística No existiría Por otra razón Que no fuese justamente Para esa pasión Y por amor al arte Bueno hay actores Acá como Oski Guzmán O Vicente Que ya trabajó Que habían trabajado conmigo Claro 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 Oski Guzmán había trabajado En el niño argentino Manuel Vicente había trabajado En la madonita Pero con Lorena Vega Y Estela Galassi Que yo no había trabajado Pero a quienes Admiraba muchísimo De otros trabajos Pero hiciste un casting ¿No? Mira yo hago Lo que pasa Cuando uno lo llama casting Suena medio Como peyorativo Y suena feo Bueno es una manera De seleccionar Es verdad Yo prefiero llamarlo pruebas Probar A mi me parece Que en la vida Todo debe ser probado Antes de ser adoptado ¿No? Y a mi me gusta mucho Trabajar con gente Con la cual Hemos probado en principio Cuando nos miramos Si nos entendemos O no nos entendemos ¿Cuáles son nuestras formas? Nuestros estilos Estas pruebas No son Un examen de admisión En el cual alguien Viene a mostrarme Su capacidad ¿Qué capacidad le puedo pedir? A Estela Galassi Entre otras cosas Es una actriz Que tiene más premio Que yo Y que todos los directores Juntos de Buenos Aires O Lorena Vega Que es una actriz De un talento notable Notable sobre todo Para su juventud No son pruebas En las cuales Uno les haga un examen Sino Son la manera De conocernos trabajando Tanto es así Que en estas pruebas Ni siquiera Llamé a otras actrices Que no sean ellas Apenas hicimos la prueba Yo sentí Son ellas Y no te equivocaste Están todos muy bien Realmente están todos muy bien Hay varios temas ¿No? Que me gustaría preguntarte El tema del campo Vos decís que esto surge Por Salomé De Chacra Salame de Chacra Etcétera Pero el campo Es una recurrente También en tu obra Bueno Es una recurrente También porque Mi viejo Era un hombre de campo Porque si bien Yo soy nacido En la ciudad Tuve contacto Tanto por el origen De mi padre Como por su trabajo Porque mi padre Era papero Era vendedor De papa Cebolla Batata Ajo Tuvimos puesto En el mercado De abasto Pero yo tuve siempre Mucho contacto Con el campo Y con la gente De campo Y me crié Con gente de campo Hay algo En ese lenguaje Que me fascina Que me resulta Encantador Y muy sorprendente En su riqueza En su manifestación Pero además De que te gusta mucho Seguramente El campo Es un buen entorno Como para tratar Problemas de la Argentina Para hablar de De tantas cosas Que se hablan acá En la obra Mira El campo Es el lugar Donde sobrevive Cierto espíritu Americano original La ciudad En realidad Ha sido moldeada A las formas Que impuso la conquista Nuestras ciudades No son otra cosa Que un calco De ciudades europeas Traídas como un modelo Que se las aceptó Sin dudar Nadie se preguntó Si ese modelo europeo Era interesante Útil Práctico Para ser trasplantado En el único lugar Donde sobrevive Todavía Ciertas formas De la filosofía Y del pensamiento Original Es en el campo Por supuesto Penetrados también Por ese otro Pensamiento europeo Por la conquista Pero En el único lugar Donde todavía Se puede pensar En el estar Americano Esa forma Esa forma extraordinaria De pensamiento Y de filosofía Original americana El estar En contacto Con la naturaleza Con la tierra Es en el campo El campo Es una fuente Inagotable De metáforas Justamente Porque mezcla Lo original Con lo nuevo La ciudad Ya no La ciudad Es solamente Lo nuevo Lo original No ha quedado Nada Bueno Todo eso Está en la obra El trabajo Sobre el lenguaje También Porque remite Al matadero A la cautiva Se nombran En un momento Y está lleno De anacronismos Y de Inclusiones De elementos Diferentes Yo trabajo En los últimos años Con el lenguaje Bueno Más allá De cierta Pasión poética Inevitable Y literaria Que uno tiene Con el lenguaje Yo siempre Lo he pensado También en una forma Analógica A otras manifestaciones Artísticas La plástica Por ejemplo Es muy curioso Con qué facilidad Uno acepta Por ejemplo En la plástica No sé Una escultura De Bernie Donde el tipo Crea un monstruo Y al monstruo Le pone Como cuello Un pedazo De aspiradora Y cuando vos ves El monstruo Estás viendo La aspiradora Y también Estás viendo El monstruo Pero sobre todo Ves el monstruo Siempre me ha parecido Que en la literatura Había un lugar También para esta zona Más cacharresca Para esta zona Más colage Donde uno podía Meter esos anacronismos Donde lo actual Donde el pedazo De aspiradora Podía formar Parte por ejemplo De una historia De la conquista Parte de mi búsqueda En los últimos años Tiene que ver Un poco Con esta mezcla Con estos cacharros Con estos cachivaches Claro Recién hablaste Del mercado de abasto Vos trabajabas Con tu padre En esa época Y ahí empezás A hacer teatro ¿No es cierto? Sí, efectivamente Efectivamente Mis primeras experiencias La primera de conexión Muy fuerte Que recuerdo Eran las clases Con Oscar Fessler Mi maestro de dirección Yo estudié Cuando tenía Veintipocos años Y salía del mercado A las 10 de la mañana El mercado se trabaja De 3 de la mañana A 10 de la mañana Y cuando salía de allí Para lo único Que tenía tiempo Muy rápidamente Era para hacer Una recorrida En el mercado Y comprarle A mi maestro Unas manzanas golden Que son esas manzanas amarillas Que a mi maestro Le encantaban Y yo me iba ahí Con una bolsita Ya me iba A la casa del maestro Yo llegué a ser Una especie de ayudante Ad honor de él En algunas puestas Trabajaba con él Y a la noche Tomaba clases con él ¿Pero clases de qué? De dirección De dirección Pero empezaste como dramaturgo Viste que curioso Yo tenía más dirección Que dramaturga Y la voz Y nunca me animaba A dirigir No, siempre pensaba Dirigir es una tarea Improba Y poco adecuada Para mi personalidad Porque hay que sostener gente El trabajo del director No es otra cosa Que el trabajo de un contenedor Hay que contener La creatividad La angustia La energía De otro Y yo a duras penas Podía con la mía Y entonces siempre pensaba ¿Y por qué largarme a hacer esto? Y bueno Alguna vez conté Con un elenco muy dispuesto Entre los que estaba Manuel Vicente La Madonita Y bueno Me di cuenta Que se podían hacer las dos cosas Pero empezaste escribiendo Tus primeras obras Las dirigían otros 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 Y tuve la suerte Estudiaste con Monti Con Ricardo Monti Estudié con Ricardo Monti De dramaturgia Ricardo Monti Es el gran maestro El gran formador No solamente mío De toda nuestra generación De dramaturgo Y ahora vos sos un gran formador También Yo creo que heredé Esa voluntad creativa Digo creativa Sobre el otro Que es la enseñanza De Ricardo Y le hago los créditos Cada vez que puedo Porque creo que con Ricardo No solamente aprendí El oficio de dramaturgo Si no también entendí Lo que era transmitirlo Muchos de los dramaturgos De la generación posterior A la tuya Se formaron con vos ¿No es cierto? Sí Veroneses Spregue El Burdá Sí Muchísimo Muchísimo Sería injusto hacer la lista Porque Quedarían afuera Quedarían afuera Y sería interminable Prácticamente Acá cuando vienen Te nombran todos Como maestro O sea que lo ha sido Sí Bueno Son muchos años De hacerlo Pero también Bueno Es como una pasión Y una dedicación especial Por este servicio curioso Que es la docencia ¿No? Que es el hecho De tener un capital En conocimiento Y abrirlo A compartir Socializarlo Con el que se acerca A mí Me parece que ha sido La actividad social Más fuerte Digo Más allá de mi militancia De mi actividad Vinculada a lo ideológico A lo político Creo que Que la actividad más social Que he tenido En estas últimas décadas Ha estado vinculada A eso A la enseñanza Y la militancia Vos militaste en los 70 ¿No es cierto? Era joven Milité en los 70 Como buena parte De mi generación Fascinado Por aquel fenómeno De la llegada De ese peronismo Que le juntaba la cabeza A muchas ideologías Yo venía De la rama De lo que por entonces Se conocía como Izquierda Nacional Que luego se desdibujó Y de allí Entré a militar En la juventud peronista Y formé parte De la podestá Un grupo mítico De actores En los que Militaba desde Juan Carlos Gené De carela Bueno y con ellos Yo hice mi formación Político-cultural Y bueno Siempre permanecí Cercano Al peronismo En los años 80 Con buena parte De los intelectuales Y de los militantes Me fui Enojado Ah, si estás en el grupo Que te fuiste Sí Odiando El fenómeno Y sintiendo culpa Por haber sido parte De lo que estaba sucediendo O por haber sentido Que ese menemismo Que de alguna manera Se encaraba En el gobierno En el poder Y que hacía uso De esa simbología De esa historia De esa tradición De ninguna manera Representaba Lo que nosotros creíamos Nos fuimos Y afortunadamente La historia Nos dio posibilidades De volver Y con el teatro ¿Vos consideras Que tu teatro Es político? Es político Yo no leí Tus primeras obras Pero dicen que eran Más políticamente Explícitas Sí, sí, sí Sí Claro Así como Digamos Así como el sexo explícito Constituye pornografía Las mías Eran una especie De pornografía ideológica Ah, sí Sí, mis primeras obras Tanto es así Que algunas Una bajada de líneas Sí, constante Ni siquiera las publico Claro Algunos estudiosos Andan dando vuelta por allí Las rastrean Las leen Pero no las publico Justamente porque Tienen una condición Más periodística Yo creo que era Un teatro más atado A la necesidad Inmediata De opinar Sobre la realidad Donde el teatro Se transformaba En un medio Y yo creo Que el teatro Es una forma expresiva No es un medio De comunicación Y en aquel momento Los usaba Como medio de comunicación Allí quedan Para quien quiera Investigarla Pero yo reconozco Mi teatro Extremadamente más político A partir de haber entendido Que no lo era Que no se El niño argentino Habla de Criado Salomé De Chacra Son obras Profundamente políticas Son manifiestamente políticas Si, si, si No es cierto Te interesa ese tipo De teatro Digo Yo creo que No es tanto Una cuestión De interés Ni de especulación Yo escribo Aquello que me ocupa La cabeza Yo me levanto A la mañana Con la cabeza Ocupada Y la cabeza De alguna manera Se desocupa Sobre una página En blanco Y en los últimos años Sobre todo Esta ocupación Estaba muy presente En términos De los destinos Del país Y pensar En los destinos Del país No es otra cosa Que pensar En ideología ¿Cómo ves la dramaturgia? Hay tanto teatro Acá en Buenos Aires Hay tanto teatro Se habla tanto Es impresionante Se dice que hay más teatros Que en Nueva York Que en París Lo es ¿Cómo ves el nivel? ¿Te interesa? Lo nuevo Lo que está pasando ¿Cómo lo ves? Es un fenómeno Que cualquier persona Que trabaje como yo En el teatro No puede ignorar En este momento Por ejemplo El otro día Alguien me decía Una estadística A comprobar Pero absolutamente verosímil Que la cantidad De estudiantes de teatro Que hay en Buenos Aires Triplica El número De cualquier capital europea Y Tanto es así Que comienza A hablarse ¿No? Como esos signos Identitarios De lo artístico Donde se habla De el tango O donde se habla Por ejemplo Del psicoanálisis Como algo muy importante El teatro El teatro ¿A qué lo atribuís? Si yo pudiera entender El fenómeno Si yo pudiera entender Por qué hace 15 años Yo pensaba Que era parte De algo Que estaba En absoluta extinción Y hoy siento Que estoy En el medio De la lava del volcán Porque es lo que está pasando La cantidad de teatros La manifestación La cantidad De artistas jóvenes Que eligen el teatro Yo te doy un dato Que es muy singular En mis clases Yo formo tanto Se acerca tanto Gente de teatro Como gente de cine La gente de cine Se acerca Un poco con la idea De tomar conocimiento Analógico No de hacer teatro Sino de decir A ver qué puedo tomar De la dramaturgia Para aplicarlo a guión Lo que es extremadamente curioso Es que más del 70% De la gente de cine Que se acerca A mis clases Termina haciendo teatro Porque de pronto Descubre Un lenguaje posible Descubre Una producción Accesible Claro Descubre Descubre la posibilidad De crear algo En su casa ¿No? Un espectáculo En su casa El otro día Hablábamos con Santiago Loza Diego Lerman Que tiene un espectáculo Extraordinario Que hace María Merlino La mujer de Diego Nada del amor Me produce envidia Y entonces digamos Ellos Que son directores Del largometraje Que están en la industria Cinematográfica Sin embargo Están girando En este momento Desde hace dos años Por festivales internacionales A partir de este monólogo De este unipersonal Que hace María Que además Aprovecho a recomendarlo Porque es encantado Además está eso Mauricio Van a todos los festivales Del mundo Son invitados afuera De todos lados No solo acá Las posibilidades Que da el teatro En este momento Son sorprendentes Entonces No es casual Que exista Una corriente muy fuerte De literatura dramática De gente que intenta Formarse En este campo Que exista Una muy buena Dramaturgia en la Argentina Pero que exista También una cantidad De actores Y directores jóvenes Absolutamente sorprendentes Que no haya Festival de teatro internacional Que pueda jactarse De su calidad Si no tiene Un espectáculo nacional Nos falta un solo paso Y es que lo entiendan Las autoridades de cultura A todo nivel El día que lo comprendan Que comprendan Que efectivamente Ahí hay un pulso Que allí hay una Tensión Y que hay una Posibilidad Notable Yo creo que Que pega el gran salto Ojalá Salomé de Chacra En este momento Está en un teatro oficial Está en el teatro San Martín Y quería contarte Quería preguntarte Justamente eso ¿Cómo ves el San Martín? ¿Y cómo estás trabajando ahí? Yo estoy ligado Al San Martín Desde mi Prácticamente Desde mi adolescencia Desde que hice formación Hablaba recién De Oscar Fessler Yo fui asistente De Oscar Fessler En el círculo De Tiza caucasiano En los 70 Allí en el San Martín Hice mis mejores formaciones Esta salita La sala Cunil Cabanella En la que yo trabajo Era la confitería Del San Martín De acuerdo ¿Cómo no? Y a esa confitería Cuando yo me hacía La rata Al Instituto Mayo Que quedaba en Rivadavia Y Rincón Ese era el lugar Donde yo elegía Para ir a encerrarme A leer tranquilo Entre otras cosas Porque como nadie pasaba Y te podía ver por la vidriera Estabas libre De cualquier buchoneada Entonces Era un lugar Donde yo incluso Hice una experiencia Desde chico Estaba vinculado al San Martín Es que es un teatro emblemático De la ciudad Un teatro emblemático Estaba vinculado De una manera o de otra Aunque sea como espectador Como espectador Como participante de curso A mí por eso Digo yo tengo Como una especie De compromiso A veces la gente Me pregunta ¿Por qué opino tanto? ¿Por qué sigo publicando Notas sobre el Estado Y el destino de este teatro? Y yo digo Lo hago Porque lo amo Porque yo creo Que es una institución Que quienes tuvimos La suerte De aprovechar su energía Somos resultado De esa energía Yo soy resultado Del curso Con Liz Trasberg Que hice En los años 70 En el San Martín O pude ver A Tadeus Cantor O pude ver Una versión extraordinaria El círculo de Tiza Caucasiano Del Rustabelli Que me cambió la cabeza Y que me hizo El artista que soy Entonces Verlo en esta Decadencia económica Ver en esta Despreocupación Que hay en las autoridades De cultura Por su futuro Ver esta cosa Horrorosa Que es la presencia De coproducciones Que de alguna manera Manejan La estética Y el destino Poético De la programación Que se permiten Elegir Artistas Que se arrogan El derecho De armar Un repertorio Me parece Absolutamente Horroroso Me parece Que es un destino Del que todos somos Absolutamente conscientes Que es Es el transformar Lo que es Una actividad Cultural oficial En una empresa De paredes Ese destino De solo pensarlo Me horroriza Y en el marco De este teatro Fervoroso Que tenemos hoy En el país Bueno pues Mayor la paradoja Todavía Con más razón Me parece muy bien Que lo digas Porque estas cosas Hay que difundirlas Pienso Es un teatro Emblemático De la ciudad Está totalmente Se restauró El teatro Colón Digo Porque el San Martín Está en ese estado De edilicio Absolutamente Hay un montón de cosas Que sería hora De empezar a discutir Seriamente Absolutamente Absolutamente Lo que sucede Es que hay un fenómeno Que uno lo ve A veces resulta angustiante Pensar que No se termina De entender El fenómeno De la cultura Como un fenómeno De inversión Y se lo sigue pensando Como gasto Cuando vos pensás A la cultura Como gasto Lo pensás Como algo superfluo En realidad Lo estás pensando Como diversión Como tiempo libre Como tiempo libre Entonces empezás A pensarlo Como pasatiempo Que es un concepto horroroso Como entretenimiento Que es un feo concepto Lo que no se entiende Es que el arte Es la filosofía posible De todos los días Es la filosofía posible Cotidiana y popular Que la entrada a la cultura A través del arte Es entrar por una puerta enorme Placentera Interminable Que el verdadero acceso A la cultura Se da desde el arte La otra forma Las formas académicas Están limitadas Para muy poco Exactamente ¿Quién puede entrar A comprender a Shakespeare Por los libros Que lo estudian? Son muy pocos ¿Quiénes pueden entender El fenómeno extraordinario De esas hipótesis poéticas De Shakespeare A través de la obra? Cualquiera que pueda acercarse El día que las autoridades Lo entiendan Entenderán que Con arte hay cultura Con cultura hay formación Y con formación Viene todo de más Entre otras cosas Seguridad Que es esta especie De campo tan curioso Del que se sigue hablando Pensando En que la manera De mejorar la seguridad Es tener más policía En cambio de entender Que tener seguridad Para tener seguridad Lo que nosotros necesitamos Es alguien que tenga trabajo Es alguien que tenga acceso Al conocimiento Es alguien que tenga acceso A la cultura Si no lo entienden Las autoridades Que son quienes deberían Tener esta filosofía Por más que nos paremos En la vereda Gritarlo Cosa que algunos Estamos haciendo Y estamos dispuestos No vamos a poder cambiarles la cabeza Vamos a decir que Una de las claves De los teatros oficiales También es el acceso A muchísima gente Con entradas Muy bajas Y eso es importantísimo Son muchos los roles Que tienen para cumplir Y Salomé Chacra No sé cuánto vale la entrada Pero al lado De lo que vale la entrada De un teatro Vamos a decir Porque nos tenemos que ir Al corte Los días que está Y hasta cuándo Bueno estamos De miércoles a domingo De miércoles a sábado Estamos a las 9 de la noche Los domingos Estamos a las 8 de la noche Estamos hasta Mediados de diciembre Y las entradas Se venden con 15 días De anticipación Y se están agotando Con 15 días Porque es una sala Bastante chica Y se llena La sala Con mil cabanillas Del teatro San Martín Exactamente Bueno Muchísimas gracias Por haber venido Hubiera seguido charlando Porque la verdad Que hemos tocado Muchos temas Y muy interesantes Acuérdese Salomé de Chacra De Mauricio Cartún En el Teatro San Martín Realmente es una obra Extraordinaria Vale la pena De lo mejor del año Enseguida volvemos No se vayan